Los grupos políticos emeritenses han aprobado por unanimidad la petición de la plataforma Mérida no se vende de defender las infraestructuras ferroviarias de la ciudad. Un escape de gas propano procedente de un almacén cercano al poblado Virgen de la Luz de Bérida obliga a cortar la cartera de acceso y las viviendas cercanas como medida de seguridad. El alcalde Osuna se reúne con embajadores y agregados comerciales iberoamericanos para vender la ciudad como destino de inversión e invitarles a participar en las actividades de la capitalidad gastronómica. El Ayuntamiento de Mérida aprueba 382 ayudas para material escolar de educación infantil y otros ciclos. La partida destinada a estas becas asciende a 22.500 euros. Detenidas dos personas en Mérida por pertenecer a una banda criminal que se dedicaba a la falsificación y clonación de tarjetas de crédito. Regresan los cielos despejados y las temperaturas en ligero descenso. La corporación emeritense ha aprobado por unanimidad. La petición de la plataforma Mérida no se vende relativa a la mejora de las inversiones ferroviarias de la ciudad. Todos los grupos, a excepción del PP, se habían adherido a la plataforma, por lo que el voto del PSOE, Ciudadanos, Mérida Participa e Izquierda Unida se presumía que iba a ser favorable. Pero en este pleno los populares también han aprobado la moción. Como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar todos estos puntos. Otra cosa, como bien decía antes, serán después aquellos puntos que sean cuestiones técnicas y que entremos en el debate a la hora de posicionarnos en determinadas cuestiones cuando avancen los proyectos y cuando avancen las circunstancias. El estudio informativo correspondiente a la construcción del tramo de línea de alta velocidad que permite el paso directo de Cáceres a Badajoz sin pasar por Mérida. Tres, posicionar la nueva estación en el entorno urbano de la ciudad de Mérida dotando a sus ramales de acceso de los mismos parámetros en infraestructuras, superestructuras, medidas de seguridad, comunicaciones, puntos suspensivos que al resto de la línea general. Y cuatro, la citada línea debe ser de tráfico mixto. Su puesta en servicio estimulará la circulación de las mercancías, ya que este tipo de infraestructuras ofrece un alto grado de seguridad y fiabilidad, lo que contribuirá al desarrollo comercial de la región. Esto era y esto es lo que propone la plataforma, los miembros de su plataforma y que respaldan todos los grupos políticos. Sobre las cuatro y media de la tarde de este lunes, los trabajadores de la empresa portuguesa de almacenamiento y distribución de gas GALP detectaron una fuga de uno de sus depósitos. Según fuentes consultadas, se trató de una salida al exterior de gas propano en un tanque fijo, debido a la rotura de una válvula en un tanque de 25.000 litros de capacidad. El fuerte olor alertó a los trabajadores y la Policía Nacional y Guardia Civil activaron el protocolo de seguridad, procediendo a cortar durante más de tres horas la carretera de acceso a Calamonte y aconsejando la evacuación de las empresas y viviendas cercanas del poblado Virgen de la Luz. El alcalde de Mérida ha instado a revisar y analizar la normativa para garantizar la seguridad de la instalación. Parece ser que ha habido una fuga de gas de estos depósitos y desde Urbanismo ya se está poniendo en contacto con la empresa y averiguando a qué se han debido esos motivos. Hemos atendido a los vecinos, les hemos tranquilizado, evidentemente, y ahora habrá que hacer un análisis objetivo de cuál es la situación en la que se encuentran esos depósitos, si hay riesgo o no, y qué medidas va a tomar el ayuntamiento. Evidentemente, ante la alarma generada por los vecinos, no podemos, más que el ayuntamiento, ponernos al lado de ellos, porque evidentemente son viviendas que están muy cerca de unos depósitos de gas. El Ayuntamiento de Mérida ha acogido hoy una reunión de trabajo de embajadores y agregados comerciales de diferentes países iberoamericanos que visitan la ciudad para participar en el Foro Centroamérica Hoy, organizado por la empresa pública Avante. El objetivo de la cita de esta jornada es mostrar la capital extremeña como destino de inversión y la participación de estos países en las actividades que se van a organizar con motivo de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. Hemos propiciado esta reunión, que ya veníamos hablando hace tiempo de ella, para ofrecer a Mérida como un destino de inversión y, en segundo, para ofrecer también a la ciudad como plataforma empresarial de cara a la capitalidad iberoamericana gastronómica. Ya mantuvimos bastantes reuniones y encuentros durante el Festival de Toto Clásico, con algunas de ellas. Ya se están haciendo gestiones para ese evento que se va a hacer en la Casa de América con las embajadas con motivo de coordinar acciones de cara a esa capitalidad iberoamericana gastronómica. Y queríamos aprovechar este foro y este encuentro, porque así también nos lo han pedido las embajadoras. Hoy están aquí cuatro embajadores en este despacho, que van a ser Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Por tanto, no solamente estos países, sino los agregados comerciales de otros países que están a esta jornada, van a estar invitados a esta reunión para ofrecer a Mérida como un destino de inversión. En cuanto a la capitalidad, el alcalde ha adelantado que antes de su presentación en la Casa de América en Madrid propiciarán una reunión previa con los embajadores y agregados comerciales. La idea es que, tanto como los embajadores, como los agregados comerciales de las distintas embajadas, puedan participar primero en una reunión previa a esa presentación oficial y después podamos estar en contacto con otras empresas del sector agroalimentario que van a participar en el futuro desarrollo de la capitalidad iberoamericana gastronómica en distintas acciones y congresos que se va a realizar en la ciudad. Por tanto, está en torno a la fecha del 18 de noviembre. A expensa, digo, de la agenda de los embajadores, porque la idea de embajadora, la idea es que contemos con el máximo número de embajadores y embajadoras de estos países. Son 10 países de Iberoamérica los que forman parte de la Academia Gastronómica Iberoamericana y estamos intentando que todos puedan estar en esa reunión previa al evento. Ya se está negociando con varias marcas y empresas de ámbito nacional para que patrocinen las actividades más importantes que se van a celebrar durante la capitalidad. Hay que tener en cuenta que en esos cuatro o cinco eventos la idea que tiene el Ayuntamiento es que sea un patrocinador por evento porque las grandes marcas y las grandes empresas del sector agroalimentario o las grandes entidades financieras patrocinan estos eventos cuando son en exclusiva patrocinadores de muchos de ellos. Las becas de material escolar que convocó el Ayuntamiento de Mérida han sido resueltas. En total, se han aprobado el 92% de las solicitudes presentadas a estas ayudas de las que más de la mitad han sido destinadas a alumnos de educación infantil y el resto a otros ciclos. Ha habido 410 solicitudes. No son solicitudes familiares, son a nivel particular. Cada una de ellas es un niño o una niña de Mérida. Ayudas en educación infantil se han aprobado 212 más otras nueve ayudas que son de otro ciclo pero que cumplían exactamente el criterio fundamental de las bases sabéis que era no superar el salario mínimo interprofesional. De otros ciclos que no sean de infantil se han aprobado 148 ayudas. En total se van a conceder 382 ayudas. La partida inicial de 7.000 euros se ha ampliado a casi 22.500 para atender todas las solicitudes aprobadas. 221 ayudas de educación infantil a las que se le van a dar 75 euros a cada niño y niña. Hacen un total de 16.575 euros. 148 ayudas para otros ciclos que, digamos, estarían fuera de las bases por no ser de educación infantil a las que se le van a dar 40 euros a cada niño y niña como apoyo al gasto que tienen ahora las familias de material escolar. Eso supone 5.920 euros. En total estamos hablando de 22.500 euros que si le restamos los 7.000 euros que ya teníamos retenidos conforme a las bases hacen un total de que vamos a incrementar en 15.500 euros más o menos. La delegada también ha hablado de las actividades programadas para este otoño en la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner destacando el Club de Lectura de Francés y el Servicio de Lectura para Chicos y Chicas Discapacitados. Por un lado hemos metido todo el tema de libros digitales en el fondo documental cosa que por un lado facilita bastante el tema de la lectura para personas con ciertas dificultades tanto personas mayores como personas con discapacidad. Por otro lado hemos ampliado los clubes de lectura este año como novedad planteamos el club de lectura de francés mantenemos cuatro grupos de clubes de lectura de español ofertamos también un club de lectura de inglés y otro de portugués. Vayamos a tener un servicio para que chicos y chicas discapacitados tengan también acceso a la lectura. Decir también que ya hemos adquirido lotes de libros adaptados a las peculiaridades y necesidades de estas personas. Estas actividades también se realizarán en las bibliotecas de barrio. En estas bibliotecas también se van a celebrar días como es el Día Mundial para la Tolerancia, Día Mundial del Niño, Día Internacional de la Biblioteca, eso sería en noviembre. En diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el de la Solidaridad, comienzo del invierno, los santos inocentes, etc. En las bibliotecas va a haber también programación de cuentacuentos, visitas escolares, préstamos, el servicio de internet que es un servicio que utilizan muchísimos usuarios. Dos miembros de una organización criminal han sido detenidos en Mérida por falsificación y clonación de tarjetas de crédito. La Policía Nacional ha desarticulado esta banda que ha llegado a defraudar un total de 250.000 euros en los últimos cinco meses. La operativa se basaba en la obtención de datos bancarios a través de ataques informáticos, procediendo a introducirlos en los tatáfonos que previamente habían sido solicitados en las entidades bancarias e ingresando las cantidades en las cuentas de personas que participaban en la trama. La organización tenía tres escalones, de tal manera que los líderes se ocupaban de la obtención de datos bancarios y claves de acceso a través de ataques informáticos. En un segundo nivel se situaban los captadores, cuya función era encontrar a personas dispuestas a contratar cuentas corrientes y datáfonos. Y en un tercer escalón estaban los pasadores, quienes acudían a las entidades bancarias para contratar cuentas y aparatos para el pago electrónico. Simulaban negocios falsos para obtener los datáfonos, y es precisamente debido a las denuncias de varios trabajadores de sucursales bancarias por la contratación fraudurenta de estos terminales cuando se inician las pesquisas policiales. El resultado son siete detenidos, tres de ellos en Granada, dos en Mérida y otros dos en la Antilla, entre ellos el líder de la banda de nacionalidad italiana. En el registro de un domicilio y un comercio, se hallaron útiles para falsificar documentación personal, así como varios documentos de identidad falsos. Una impresora de tarjetas, diversa documentación falsa, un vehículo, una motocicleta y 3.000 euros en efectivo. Este miércoles tendremos una jornada en la que el sol será el protagonista. Los termómetros experimentarán un ligero descenso, marcando 26 grados de máxima en la comarca de Mérida y 25 grados en Tierra de Barros, mientras que las mínimas se quedarán en 14 grados en las más comarcas. Mérida Gracias por ver el video.